En el certamen de belleza Miss Universo 2023 que se llevó a cabo el sábado 14 de enero, la representante mexicana Irma Cristina Miranda Valenzuela fue eliminada de este concurso. Tras su salida, México se llevó la mala noticia de su eliminación, por lo que el hecho no pasó desapercibido por los mexicanos, quienes inundaron las redes sociales con divertidos memes. Y aquí te presentamos los mejores.